Buenos días jóvenes, en la sesión de hoy vamos a continuar con problemas de lógica enunciados bien interesantes, las cuales nosotros, mediante simbología, vamos a dar una respuesta puntual y concreta pero siempre digo a ustedes jóvenes, para este tipo de problemas que se van a generar con continuación repasa toda tu ley de la lógica, que te van a servir, tanto también para el tema de conjuntos y para problemas que aparentemente son complicados, los vamos a resumir en algo bien simple ¿De acuerdo señores? Entonces, habiendo repasado nuestra ley de la lógica, vamos a resolver problemas de esta naturaleza problemas de examen de admisión, ¿correcto? Listo, señores, veamos A ver, me dicen lo siguiente De las siguientes proposiciones ¿Cuáles son equivalentes entre sí? Aquí en el examen me dan tres expresiones diferentes que yo tengo que analizar, ¿no? y me dicen de estas tres quienes son equivalentes, o sea, iguales Primera, es necesario que Juan no vaya al cine para que termine su tarea Segunda, no es cierto que Juan termine su tarea y vaya al cine La tercera, Juan no termina su tarea y no va al cine Señores, tienen tres expresiones, tres enunciados En las que yo y ustedes tenemos que interpretar cuál de ellas son equivalentes Es decir, guantes Aparentemente, parece un poco complicado Pero mediante la simbología de la lógica, vamos a ver que es bien fácil ¿Correcto señores? Acá obtienes las claves, señores, para que te puedas ver que hayan las claves ¿No? Y al final vamos a marcar la respuesta adecuada Vamos entonces a la solución A ver, vamos a hacer lo siguiente Juan va al cine, vamos a llamarlo por decir proposición P ¿Correcto? Entonces, denotamos El siguiente enunciado lo vamos a llamar proposición P Listo ¿Esa es una proposición P? ¿Correcto? La siguiente expresión Juan termina su tarea, vamos a llamarle proposición Q Lo representamos entonces por proposición Q ¿Así ves? ¿Listo? Ya teniendo la representación simbólica de cada expresión De cada expresión, señores Entonces, vamos a analizar la parte 1 Esta parte 1, ¿qué es lo que me dice? Quiero que veas con mucho cuidado lo que dice Es necesario que Juan no vaya al cine para que termine su tarea Juan no puede salir al cine para que tú puedas terminar tu tarea ¿Correcto? No va a salir al cine para que tú puedas terminar tu tarea Esta expresión, la primera parte, es equivalente a escribir lo siguiente Si Juan termina su tarea, entonces Juan no fue al cine Claro que sí Lo dedicó tiempo a hacer la tarea Y al dedicarme tiempo a hacer la tarea, obviamente no fue al cine Entonces, la primera expresión es equivalente a esta expresión ¿Cierto? Si Juan termina su tarea, entonces Juan no fue al cine ¿Correcto? Lo vamos a representar mediante símbolos A ver, quiero que tengas mucho cuidado Quiero que observes lo siguiente A ver A ver Si Juan termina su tarea Señores Si Juan termina su tarea Entonces, ¿qué presión? Si Juan termina su tarea Su tarea A ver, ¿cuál observas? Su tarea Si Juan termina su tarea Le llamamos por posición Q Toda esta expresión que está subrayada Vamos a llamarla por posición Q Si Juan termina su tarea Luego viene un conectivo importante El sí, entonces Entonces, el entonces es un conectivo Este entonces que está acá el azulito Lo colocamos acá El entonces Lo colocamos con su conectivo De esta manera ¿Correcto? Entonces Así es Listo Vamos a recordar entonces El entonces ¿De acuerdo? Este es el entonces del azulito ¿Listo? Dice Entonces Juan no fue al cine Juan no fue al cine ¿Correcto? Juan va al cine Se representa por P Entonces vamos a representar acá, señores Vamos a representar Vamos a representar Que Juan no fue al cine De la siguiente manera Entonces Juan no fue al cine Lo voy a representar De la siguiente manera Vamos a ver A ver Si Juan va al cine Se representa por P Si Juan no va al cine Se representa por negación No No P Así es No es Este esquema molecular Simbólicamente Se representa de la siguiente manera ¿Correcto lo observas? Veamos Si Juan termina su tarea Lo representé por Q Colocamos acá Q Listo Viene la condicional Entonces Entonces Así es Luego viene El no P Colocamos acá El no P Listo Señores Eso viene a ser La representación Simbólica De todo el esquema molecular ¿Correcto? Pero la condicional Es equivalente a qué Para ello Entonces recordamos Nuestras leyes lógicas En nuestras leyes lógicas Quiero que recuerdes Acá Una pequeña nota Nota para que el alumno Pueda recordar La condicional Quiero que recuerdes Que tengas mucho cuidado acá En una pequeña nubecita En una pequeña nubecita Vamos a recordar El equivalente De la condicional Si un alumno Por ejemplo Tenía Por decir La siguiente expresión P Si P Entonces Q Era equivalente A colocar Señores No P Negación de la primera O La segunda Que voy a hacer Q Eso quiero que observes Quiero que observes Esa nubecita Porque esa nubecita Es lo que nos va a servir Nos va a servir Para nuestro análisis De este problema Que es bien interesante Eso quiero que tengas Presente ¿Correcto señores? Entonces vamos a resolver Mediante Esta ley lógica La siguiente Es un equivalente ¿A qué es equivalente entonces? Q Entonces No P A ver Equivalente que va a dar Negación De la primera componente Negación De la primera componente Voy a colocar acá Negación De la primera componente Colocamos Negación De la primera Componente O Viendo el conectivo acá O Luego se coloca La segunda componente Igual se va a apropiar La segunda componente Y la segunda componente Esto es la expresión O sea Viene a ser La expresión No P ¿Listos señores? Quiero que observes Que esta expresión Esta expresión Que tú observas Es equivalente A esta expresión He aplicado Mi ley Condicional Mi condicional Va a resolver Ese problema Entonces vamos De presente Vamos de presente Esta expresión En una nubecita Así para que tú lo veas Correcto Listo En forma análoga Voy a interpretar La parte 2 La parte 2 En la parte 2 Me dice Acá lo tienes No es cierto Que Juan Termine su tarea Y vaya al cine No es cierto No es cierto Que Juan Termine su tarea Y vaya al cine A ver Entonces representamos En la simbología La otra expresión No es cierto Que Juan Termine su tarea Observen acá No es cierto Que Juan Termine su tarea Y vaya Al cine ¿No? Y vaya al Cine Vamos a ver Señores La primera expresión Que ustedes observan acá No es cierto No es cierto Es negación ¿No? La negación No es cierto El alumno Debe recordar Que es negación Esto significa No es cierto ¿Correcto? Listo No es cierto ¿Qué? Que Juan Termine su tarea O sea Que Juan Termine su tarea Señores Que Juan Termine su tarea Representado por Q Juan Termina su tarea Toda esta expresión Lo vamos a representar En la proposición inicial ¿No? Colocamos Juan Termina su tarea Así es ¿Cuál termina su tarea? Lo que es acá Representado por la proposición Q Entonces vamos a colocar Juan Termina su tarea Presentado por la proposición Q Así es Q Si el alumno se da cuenta Va a observar acá Otro conectivo Este conectivo Que tú observas Este conectivo Lo llamamos acá El I Le hace el I O la conjunción Y luego Y luego al final Dicen Que vaya al cine O sea Que Juan Vaya al cine Que Juan Vaya al cine Señores La última expresión Que Juan Vaya al cine Que Juan Vaya al cine Acá lo tienes Que Juan Vaya al cine Representado Por la Proposición B Que Juan Vaya al cine Lo representado por la Proposición B Así es Listo Señores Toda esa expresión Esa expresión Entonces Equivale a colocar Lo siguiente ¿No? Toda esta expresión Que tú observas Esta expresión Que observas Lo vamos A representar Mediante Símbolos Y ahí quiero que tengas Mucho Cuidado ¿Correcto? Listo Señores A ver vamos a ver No es cierto Listo Colocamos acá No es cierto Listo No es cierto que No es cierto que Juan termine Su tarea O sea Q Y Juan Vaya al cine Pero Señores Toda esa expresión Es equivalente A esta expresión Así es Y si el alumno Recuerda Acá podemos aplicar La ley de Morrocan Entonces vamos a aplicar Aquí entonces Morrocan Por eso necesito Que todos ustedes Aprendan bien Su ley de la Lógica ¿No? La aplicamos acá Morrocan Vamos a aplicar Morrocan Así es Listo ¿Qué dice Morro? Morrocan dice Que esta negación Va a negar A la proposición Q Que esta negación Va a invertir Este conectivo Y que la negación Va a negar A la proposición P De esta manera La negación Se introduce En el paréntesis Va a negar A la general Proposición De esta manera Negación De la proposición Q Así es La negación Invierta al conectivo Ya no será I Ahora será O Y la negación Se introduce A la proposición Que niega al P ¿No? Negación De Señores Este es el equivalente De todo este esquema Molecular Por lo tanto ¿Qué te parece Lo que ocurre Numecita? Numecita para que tú Lo puedas A la proposición Así es Tengo acá La siguiente Expresión Y a simple vista Te das cuenta Que él Mira Con él En lo mismo Mira lo que Numecita La misma expresión Hasta el momento Analicemos entonces La tercera Y última Expresión ¿No? Veamos ¿Qué me dice la última? Me dice Juan no termina Su tarea Y no va al cine ¿Perfecto? A ver Juan no termina Su tarea Y no irá Al cine Que es lo mismo ¿No? Analicemos En qué expresión Juan no termina Su tarea Y no irá Al cine ¿Correcto? Juan no termina Su tarea Y no irá Al cine Vamos a ver Señores La primera expresión Juan No termina Su tarea Juan no termina Su tarea Perfecto Lo podemos representar ¿No? Si Juan no termina Su tarea Quiero que tengas presente Juan termina Su tarea Se representa Se representa Por la proposición No irá No irá al cine No irá al cine No irá Al cine ¿No? Si te das cuenta Cuando Juan va al cine Lo representamos Por P Si no irá al cine Si no irá al cine Se da negación O sea negación De P Significa que no irá al cine No P ¿Correcto? Listo Señores Esta expresión Equivale Equivale a colocar lo siguiente Se da acá No Q ¿Listo? No Q Listo Conectivo I Y No P Listo Ya tengo El equivalente El equivalente A la tercera expresión Y lo coloco entre nubes Señores Tenemos tres respuestas Quiero que observes Uno Dos Y tres Si tú te das cuenta Tú te das cuenta La primera y la segunda La primera y la segunda son equivalentes Equivalentes ¿Por qué? Me resulta No Q No Q Conectivo O Conectivo O No P No P Ambos son iguales Equivalente La tercera es muy diferente Porque tiene conectivo I La conjunción el I El I Tiene aquel I Es diferente Ambos son iguales ¿Cómo son ambos? ¿Cómo son la primera y la segunda? Iguales Es el mismo enunciado Por lo tanto digo Por lo tanto Serán equivalentes ¿Quiénes serán equivalentes? Serán equivalentes Equivalentes La primera Equivalentes La primera Y La segunda Así es La primera y la segunda Esos son los equivalentes La primera y la Segunda Señores Es que rápidamente Nos vamos a ir a nuestra clave A nuestra clave Para ver Cuál debería ser la respuesta ¿No? En este caso Viene a ser la clave A La primera Y la segunda Le vamos a la clave A Y marcamos Como te has dado cuenta El problema no es complicado ¿No? La sugerencia acá para el alumno La sugerencia es Que el alumno Repase constantemente Su ley de la lógica Para que el alumno pueda Rápidamente Hacer las transformaciones Adecuadas ¿No? Y pueda resolver un problema Reemplazar todos tus conectivos Y de esa manera Vamos a poder resolver Problemas De esta naturaleza ¿No? Que no es contra ellos Y entre los conectivos C HM mucho más Sí ¿De acuerdo jóvenes? Entonces Vamos a continuar Vamos a continuar Con el siguiente Problema ¿De acuerdo jóvenes?